Muchas gracias. Calculamos en este operativo una afluencia de 11 millones de personas, de peregrinos que llegaron a la Basílica de Guadalupe. También se colocaron 10 módulos de atención a peregrinos en 5 rutas, cada una de las 5 rutas derivadas de las entradas carreteras, y en esos 10 módulos se atendieron por lo menos a 250 mil personas que necesitaban alimentación, hidratación o atención médica. Las atenciones médicas que se brindaron fueron 2 mil 721 en el lugar y se realizaron ocho traslados a hospitales. Tenemos el dato de 22 personas que se extraviaron y que ya fueron localizadas. Los servicios de limpieza y de obras recogieron 548 toneladas de basura, que ya fueron recopiladas. De igual manera, se entregaron 243 mil litros de agua a los peregrinos y tuvimos un estado de fuerza de 20 mil servidores públicos de diversas áreas de gobierno que estuvieron atendiendo. Más o menos 7 mil, de esos 20 mil, más o menos 7 mil de la Alcaldía Gustavo Madero y aproximadamente 5 mil 500 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el resto de las demás áreas, bomberos, protección civil, salud, gobierno, locatel, entre otras áreas que estuvieron participando. No tenemos ningún caso que lamentar, tuvimos bastante orden en la entrada por las carreteras, no se reportaron accidentes o cuestiones que produjeran algún daño o alguna pérdida. Afortunadamente, todo ha transcurrido en paz y en orden y todavía siguen llegando peregrinos. Se calcula que llegarán todavía hasta las 12, 1, seguirán llegando peregrinos. Y un poco menos, ya hacia las 4 de la tarde ya tendremos ya más o menos un flujo ya muy disminuido de la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Buenos días, con su permiso, jefa de gobierno. En el marco del despliegue operativo que se llevó a cabo en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, para brindar seguridad a millones de peregrinos que acudieron a esta celebración, la Secretaría hizo un despliegue de 5 mil 500 policías, 300 vehículos. Dio el inicio del 8 de diciembre el reforzamiento a este dispositivo en las inmediaciones del Templo, en coordinación con diferentes instituciones que participaron, tanto federales como locales. Se brindaron 2 mil 721 atenciones médicas, la mayoría de ellas fueron por malestares menores, y en ocho casos se realizaron traslados al hospital. Se reportaron 22 personas atraviadas, todas ellas fueron localizadas y reunidas con su personal, ahí en los diferentes puestos de mano que se instalaron. Se realizaron recorridos de supervisión y vigilancia para evitar cualquier ilícito y alteración al orden público, no hay novedades de relevancia, y las acciones se mantuvieron las 24 horas del día para brindar seguridad a las personas que pernotaron en el templo y que aún continúan durante el arribo. Asimismo, se contó con un puesto de mando para realizar la supervisión de las acciones operativas y la coordinación con el C5, con las diferentes autoridades que participaron en el programa Bienvenido Peregrino. Por otra parte, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes y desvíos a la circulación en los principales accesos carreteros y en la periferia de lo que es la Basílica. En todo momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha mantenido la información actualizada sobre los cierres y rutas alternas en las redes sociales del Centro de Orientación Vial. En estas acciones participó el personal de la ERUM, la Policía Turística, para brindar apoyo a visitantes extranjeros, así como el personal de la Subsecretaría de Operación Policial, y se contó también con células de asuntos internos para supervisar la actuación del personal. Cabe señalar que este operativo permanecerá hasta el día 13 de diciembre y se continuará el abanderamiento de peregrinos para dar seguridad durante el recorrido al salir de la Ciudad de México. Con ello, queremos que la ciudadanía tenga la confianza que la Secretaría de Seguridad Ciudadana suma sus capacidades con las instituciones de gobierno de la ciudad para garantizar la tranquilidad de los habitantes y visitantes que acuden a esta celebración religiosa. Muchas gracias. Y así nos pueden mostrar un video. Este video se tomó alrededor de la medianoche. Fue la fluencia más fuerte que tuvimos desde las 23 horas aproximadamente hasta las 4 o 5 de la mañana. donde ya disminuyó un poquito. Inclusive se tuvieron que hacer cortes sobre lo que es Calzada de Guadalupe para ingresarlos por bloques por la capacidad de ahí de la Basílica. Muchas gracias.